Hola, ¿cómo están el día de ahora? Acá ahora les traigo la estación completa para el café. Acá tenemos la azúcar, tenemos chocolate. Ahorita les muestro esta estación del café. Tenemos acá la garrafa para hacer café frío. Vamos a poner nuestro café en este recipiente. Ahorita les muestro. Canta. Canta. La garrafa. Canta. 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 Acá lo que estamos haciendo, estamos poniéndole el agua, vamos a ponerle el café, eso depende de que tan fuerte tú lo quieras, si quieres que no te quede tan fuerte y acá tenemos para mañana nuestro café listo, lo vamos a dejar en el refrigerador toda la noche y mañana va a estar listo para que lo podamos preparar nuestro café helado.